¿Qué es la Comisión Nacional? Yo creo que al día de hoy estar al frente de la Comisión Nacional, la verdad es que ha sido una satisfacción muy grande para mí, el hecho de poder impactar no únicamente en un grupo pequeño de personas, sino pues ir más allá, el buscar que los corredores nacionales estén teniendo participación en el extranjero, buscar difundir el deporte y no únicamente el deporte de manera general, sino una alternativa que creo que puede funcionar muchas veces para jóvenes que tal vez tengan cierto déficit de atención, hiperactividad, pues es un deporte distinto, entonces esa satisfacción de poder impactar mediante el esfuerzo que hago en el día a día, la verdad es que es bastante grande. No sé, a mí me gustó mucho cuando en el downhill tasko clasifiqué por ahí en tercero, ya en la carrera me mandaron a quinto, yo creo que por ahí hubo algunas fallas en los sistemas que se usaron de tiempos en ese momento, no eran los de la Comisión, pero el haberme metido ahí entre los mejores del mundo en el podio, porque el quinto alcanza podio en los internacionales, eso fue una gran satisfacción y eso me quedó grabado que cuando te propones algo no hay límites, y esos límites realmente los marca uno y eso me definió y me dijo que en realidad estamos para eso y es posible siempre romper todas tus barreras que tienes en la cabeza, es cuestión de dejar de pensar en lo que puede pasar o en lo que ya pasó y concentrarte en el momento al 100% y normalmente pasan cosas que a veces no puedes ni creer. Tuve la oportunidad de correr un mundial en Brasil, pues bueno, recuerdo unos minutos antes de la bajada final, los nervios los tenía a flor de piel, la verdad es que estaba muy, pero muy, muy nervioso, era otro país, era como la responsabilidad de estar en un mundial y recuerdo tras ahí el trayectorio como que no sé, tal vez hasta lo borré porque no me acuerdo muy bien hasta que de repente tuve una caída fuerte y en ese momento realmente me di cuenta que estaba corriendo un mundial. Yo creo que esa es mi firma, mi firma es no abandonar hasta que sea completamente necesario, hasta que sea imposible, ahorita pues me ves caminar y camino todo chueco, pero yo sigo mi entrenamiento, yo sigo mi alimentación, yo sigo con mi mira fija a volver a estar en los primeros lugares aquí y volver a representar a México en los tops también internacionales. O sea, en el momento que no tengo una pierna o un brazo, pues créeme que le voy a dejar de dar al ángelo. La clave para ser exitoso en el downhill, pues yo creo que es seguir el sueño, es esforzarse cada día por romper esa barrera mental de sí poder. En el downhill, pues bueno, es un deporte de acción, es un deporte de alto riesgo, que muchas veces tienes retos en el día a día, pero yo creo que esa parte personal de que sí se pueden hacer las cosas y que eso lo puedes transpolar a cualquier cuestión de vida, es lo interesante del downhill y que una vez que lo logras, una vez que lo haces, pues esa satisfacción y esa parte de sentirte realmente vivo. Yo creo que es únicamente seguir los sueños y atreverse a romper barreras mentales. Sí, antes de arrancar yo tengo una forma de concentrarme y accesar un estado de conciencia y de tranquilidad para poder hacer una carrera sin errores y una carrera sólida. Y yo siempre medito un poco antes de que me toque a mí formarme para arrancar y siempre antes de arrancar doy dos o tres respiraciones profundas y me centro 100% en el momento y voy en coma, ¿sabes? No, no voy pensando, no voy nada más que sintiendo y haciendo lo que tengo que hacer en ese momento de conexión con la pista que previamente entrenaste, que previamente te caíste, te saliste de la pista, te volviste a meter a la pista, calaste un brinco por aquí, por acá, hay 10 líneas diferentes y llega el momento que tienes todo en un solo conjunto ya listo para meterlo en una carrera y en la carrera es el momento de hacerlo, ¿no? Entonces no vas pensando en nada más que en lo que ya entrenaste y ya hiciste y solo es lograrlo. Practicar bastante, hacerlo de manera segura, hacerlo con la pasión que les nazca, practicar, practicar, practicar y pues también al ser un deporte de la naturaleza, pues respetar también los espacios, de repente ahí no somos tan respetuosos de la naturaleza, entonces yo creo que respetar la naturaleza, de esta manera seremos respetados y practicar bastante y pues nada, hacerlo de corazón. Pues la clave de todo éxito es perseverar, ¿sabes? O sea, tienes que tener en cuenta que cuando vas a hacer algún deporte y quieres ganar algún deporte, no eres el único que está con esa mira, con ese objetivo, así es que siempre que puedes hacer más, haz más, siempre que puedes entrenar más, entrena más, siempre que puedes ser más rápido en algún lado o hacer una línea mejor, hazla, porque hay 100 cuates tratando de lograr lo mismo que tú, la perseverancia es súper importante, otra cuestión es el respeto a uno mismo, el respeto a nuestros límites, es también súper importante porque ahí es donde vienen los errores, de repente tú entrenas y andas súper bien en una pista y le encuentras ese punto perfecto en los entrenamientos, llega la carrera y ahí andas como si te persiguiera el chamuco, todo asustado y todo nervioso y a la hora de la carrera metes los peores errores que existen, ¿no? Entonces el respeto a ti mismo, el respeto a tus límites, a no sobrepasar lo que ya entrenaste y hacerlo bien, eso es bien importante, ¿no? Lo que tú sientes allá arriba es difícil transmitirlo acá abajo a la gente, solo es hacerlo, es una forma de conectarte un poquito también con tu entorno, con la naturaleza y plasmar un poquito de lo que tú eres en el cerro, ¿no? Así es como lo siento yo. Soy Javier García Gómez, el fósforo y soy damgilero. Yo soy Ricardo Preciado Rockero, por favor síganme ahí en Instagram, RockeroProDHMX, están reestructurando mis redes sociales, estoy con un chavo de marketing que va a estar retroalimentando todo esto, también vamos a tener canal de YouTube y en Facebook como RockeroProDH, ahí los esperamos, buenas visitas, buenos likes y un poco de rock and roll. ¡Woo!